El Comandante Luis Piedra Buena Nacido en Carmen de Patagón en 1833 Conoce la ida de los Estados a los 14 años Porque se embarcó con un lobero norteamericano Para conocer los mares del sur Y a los 14 años llega la ida de los Estados E interviene en el salvamento de Náufrago Parece curioso pero su vida ya estuvo vinculada Desde chico, desde un pibe Nada menos que con las tragedias del sur Piedra Buena Tiene una vocación marítima de primer orden Era un gran conocedor del archipiérrago fueguino Viaja con su boleta Salva gentes No cobra un solo peso por esos salvamentos de vida Pero vive casi siempre pobre Y murió pobre No cobra un solo peso por esos Cada año miles de turistas visitan la ciudad de Ushuaia Uno de los paseos típicos es la excursión al Faro Les Eclairers Conocido como el Faro del Fin del Mundo Sin embargo, el verdadero Faro del Fin del Mundo El que inspiró a Julio Verne Se encuentra lejos de allí En una de las bahías de la Isla de los Estados A más de 250 kilómetros de la ciudad de Ushuaia El Faro del Fin del Mundo El Faro del Fin del Mundo Como lo señala en la novela Julio Verne Fue la primera luz en la cola del continente americano Instalada ahí para evitar los grandes naufragios Que se repetían constantemente en los alrededores de la isla de los Estados Y del Cabo de Horno Julio Verne escribió la novela El Faro del Fin del Mundo en 1901 Su obra describe con mucha precisión el paisaje y la vida en el Faro Sin embargo, el escritor nunca visitó la isla Ese Faro, cuando nosotros llegamos a Ushuaia en 1940 y pico Estaba ya en grandes ruinas Apenas quedaban algunos pedazos de la construcción Como homenaje a Julio Verne En 1998 Una institución francesa donó una réplica del Faro Para ser emplazada en el sitio original La obra fue completada y es conservada Por la Asociación Amigos de la Isla de los Estados En la actualidad, este monumento sigue funcionando Como refugio para navegantes